¿Alguna vez te pasó que tenés algún calzado que querés mucho y te rehusás a tirarlo? Bueno, en este caso vamos a reparar esta sandalia franciscana que ya tiene su uso pero se ha cortado la tira de una manera muy sencilla. Bienvenidos. Bien, vamos a comenzar sacando la parte que está rota que es la que está aquí abajo. Esto funciona, está armado de esta manera con una plantilla que es de suela, tiene los cortes y los cueros estos que entran y los pisa la plantilla de alguna manera aquí. Entonces tenemos que sacar el pedazo que nos ha quedado acá adentro. Esa es la primera parte del trabajo. Lo vamos a despegar un poquito con alguna herramienta, algún destornillador, algo de esto. Lo despegamos y luego vamos a sacar ese pedazo roto. Muy bien, allí con la pinza. Sacamos, este es el pedazo entonces que se ha cortado allí. Esto no nos va a servir más. Lo que vamos a hacer ahora es colocar un pedazo de cuero por aquí atrás. Acá lo vamos a recortar más parejito. Así que buscamos un pedazo de cuero para hacer la reparación. Vamos a colocar pegamento de contacto, cemento de contacto aquí un poco y lo que vamos a hacer es ponerlo entonces aquí del lado de atrás. Podemos tal vez subir un poquito más también para que tenga más cuerpo después la costura que le vamos a hacer. Así que lo dejamos un ratito allí que se pegue, que se seque y vamos a coserlo con la máquina aquí en el borde para sujetarlo bien. Luego lo vamos a cortar bien ya del ancho y del largo que queremos. Muy bien, una vez que seca un poco vamos a coserlo. Muy bien, de esa manera nos va a quedar entonces ya extendido el cuero y vamos a ajustar un poquito el largo. Tengamos en cuenta que esto va a ir allí y lo va a pisar la plantilla, así que tenemos que acortarlo un poquito más. Así que vamos a sacarlo un pedazo más todavía, más o menos allí. Y ahora lo vamos a poner de vuelta y lo vamos a pegar. Aquí vamos a utilizar pegamento para PVC. En este caso yo voy a utilizar para PVC y lo vamos a prensar. Bien, recomiendo del lado liso del cuero que le pusimos, recomiendo rasparlo un poquito con un pedazo de lija para que agarre mejor. Porque si no el pegamento no actúa bien en superficies muy lisas. Entonces lo raspamos un poco y se va a agarrar de los dos lugares. Del otro lado no es necesario porque tiene gamusa, pero de este lado sí. Especialmente con los cueros que tienen terminación lisa. Bien, ahora le vamos a poner entonces el PVC y vamos a recordar algo. El PVC se puede utilizar de dos maneras. Con calor, poniendo en dos superficies. Después se calienta y se une. Y si no, también apenas se pone en fresco con presión. Dándole presión y seca de esa manera, entonces también va a quedar rígido el PVC. Entonces vamos a, nosotros en este caso vamos a utilizar, dándole presión con una prensa. Vamos a pegar entonces el cuero allí adentro donde va. Entonces le ponemos PVC allí adentro. Pongámosle bastante para que agarre mejor. Y luego vamos entonces a poner el cuero. Va a ir justo allí en el lugar donde estaba. Vamos a hacerlo entrar hasta la posición donde debe ir. Muy bien, y ahora voy a utilizar alguna superficie plana. Vamos a poner allí. Y abajo le ponemos otra. Y con nuestra prensa vamos a ajustarla. Prensamos entonces. Y esta presión se la vamos a dejar por lo menos, yo recomiendo lo más que puedan. Si pueden dejarla dos o tres horas o de un día para otro. No va a pasar absolutamente nada, va a ser mejor. Le damos presión y el cuero va a quedar entonces firme en el lugar. Si vemos que eso no es suficiente, que moviendo después cuando ya le sacamos la prensa. Vemos que queda muy flojo o que se quiere aflojar de alguna manera. También podemos hacerle algunas puntadas con costura a mano. Que ya hemos hecho algunos videos sobre el tema. Lo pueden ver aquí en nuestro canal. Y entonces eso también va a firmar más el pegado. Así que de esta manera entonces vamos a recuperar esta sandalia. La voy a dejar secar. Y nos va a quedar perfectamente utilizable nuevamente. Espero que les sirva entonces estos consejitos, estas ideas. Para poder solucionar algunas roturas simples. Que muchas veces queremos estirar la vida útil de algún calzado. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!